Y muy lejos de aquí, en Bogotá, Loida Zavala se trae un oro del Open de las Américas de alterofilia, tras levantar 95 kilos en su segundo intento. Pues ella es la gran protagonista de la tarde y con ella comenzamos. Loida Zavala, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Loida? El objetivo era revalidar ese título conseguido hace tres años en México y se ha conseguido. Sí, se ha conseguido y aquí está la medalla. Esto es gracias a todo el apoyo que me dais siempre. Estoy súper orgullosa de pertenecer a la tierra en la que pertenezco porque la gente allí es maravillosa y de verdad que todo el amor que me dan se nota muchísimo porque me llega y se convierte en energía. ¿Cómo nos alegra, Loida, de verte así de feliz? ¿Cómo ha ido la prueba? Pues muy bien. No me esperaba hacer tan buena participación porque aquí hay muchísima altitud y es muy difícil competir con una tensión alta, pero he podido solventarlo con técnicas psicológicas, así que muy contenta por haber logrado algo que no pensaba que lograrías. Loida, hablabas hace unos días de que uno de tus miedos era que no consiguieras aclimatarte a la gran altitud a la que se encuentra Bogotá. Ibas a tener pocos días para hacerlo. ¿Cómo ha ido el proceso? ¿Qué tal has entrenado allí? Pues me he sentido bastante mal porque nada más llegar aquí ya he notado la tensión alta, me he empezado a poner súper roja, tanto en el pecho como en la cara, y me he sentido súper agobiada por dentro, por cómo me sentía, pero el entrenamiento del miércoles fue súper bien, el peso lo estábamos llevando bien, no perdí demasiado, solo perdí un kilo de peso, y al final hemos competido bien, así que poco más puedo agradecer a cómo me ha salido todo. Bueno, Loida, ¿y ahora qué? ¿Qué competición tienes entre manos? Pues ahora me quiero dedicar exclusivamente al mundial, que es en verano, y para mí es importante porque ahí es donde se renueva de nuevo la beca, así que ojalá puedas optar entre las cuatro mejores posiciones para poder renovar esa beca y seguir compitiendo a alto nivel. Bueno, Loida, gracias por atendernos, contigo siempre da gusto, enhorabuena por ese oro y buen viaje de vuelta. Gracias, un beso enorme. Hasta luego, un beso. Esto es Deporten Director.